¡Hola! ¿Cómo están? Les saluda Gabriel Cuadra Olman, presentador de Rompiendo Barreras. En esta ocasión nos acompaña Stanley López, quien estudió teología en el Instituto Bíblico La Puerta. Queremos compartir con ustedes nuevos mensajes y reflexiones. Y quiero aprovechar para recordarles que no se pierdan hoy el estreno de la segunda temporada de Rompiendo Barreras a las 8 de la noche por Voz TV, el canal de algunos nicaragüenses. Bien, bienvenido Stanley y Miguel, que es su intérprete. Gracias por estar con nosotros en este Facebook Live. Y quiero comenzar contando de dónde estoy y de qué manera has roto Barrera. Ok, mi nombre es Slayder. Yo vivo en Citalapa. Yo he estado ahorita en el tiempo viviendo en la Escuela Cristiana de Sordo. Ahí me he desarrollado y he aprendido un poco sobre la teología. He estado estudiando la teología. Anteriormente, cuando yo tenía 11 años, ya tenía un poco tanto de experiencia sobre lo que es el conocer de Dios. También hemos observado y tenido las cosas diferentes. Y también he obtenido una beca de dos años en Estados Unidos. Y entonces ahí estuve viviendo, tuve mucho tiempo de experiencia, aprendí lo que es el inglés. Tuve dos años, luego regresé acá a Nicaragua y ahora estoy viviendo acá. ¿Por qué decidiste estudiar teología? Bueno, yo decidí estudiar teología. Cabe recalcar que son tres años, puesto que es algo que se profundiza, que se estudia, que es algo que se tiene interés sobre la teología del Antiguo, el Nuevo Testamento. Es algo muy hermoso y muy precioso. Se dedica a tiempo y todo, pero vale la pena. Es algo que se puede practicar el evangelio, tanto en sordos y de una forma apoyarlos. Y así tener en cuenta que también nosotros, los sordos, podemos salir adelante. ¿Cómo ha sido viajar a otros países y compartir experiencias con otros jóvenes? Bueno, el día en que yo viajé fue cuando estaba en primer año, cuando me eligieron a mí de la Escuela Cristiana de Sordos y me dijeron, Slater, vas a viajar. Y yo decía, gracias a Dios porque tengo una oportunidad. No tengo experiencia de ir a países, pero debe ser una hermosa experiencia. Ver los lugares, la cultura, es un tanto diferente. ¡Wow! Yo me sorprendí. Y entonces yo solo sabía señas en español, cómo me comunicaba con alguien, no entendía. Y entonces así, pasé una semana estudiando. Pasaron las semanas, me comunicaba, me relacionaba en señas con inglés con otras personas. En clase nos explicamos y después desarrollamos y después al paso del tiempo aprendimos. Sí tenía apenas la primera vez, pero con el paso del tiempo me iba acostumbrando. Y a la vez que me iba acostumbrando, iba entendiendo lo que es el lenguaje de señas, lo que es la teología, la experiencia de venir y luego venir acá y tener una linda experiencia de otro país. ¿Qué mensaje le darías a otras personas que no están viendo en estos momentos? Yo en especial aconsejo en general y a personas también, he tenido un grupo en Ciudad Sandino que lo he estado apoyando. Hemos ido progresando, de igual forma hemos ido pastoreando, enseñando y todo. Yo le he enseñado a ese grupo a seguir adelante, a romper barreras y a seguir, buscar cómo alentar, conocer sobre los caminos de Dios, desde los sordos jóvenes hasta el más adulto. Que esto es un esfuerzo que todos llevamos y que todos debemos entender, no solo sordos, sino todas las personas. Esto es interés muy lindo, es algo hermoso que se puede entender, tanto para los de acá como cualquier otra persona que le aconsejo. Muchas gracias a la escuela cristiana que nos ha apoyado en estos momentos. Esperamos que esta historia sea de mucha inspiración para ustedes. Los invitamos nuevamente a que no se pierdan la segunda temporada de Rompiendo Barreras, hoy a las 8 de la noche, con reprise los sábados y los domingos a las 9. Gracias por habernos acompañado y los veo en Rompiendo Barreras para que sigamos rompiendo barreras.